Una saga ya conocida aquí en el programa y que tiene como protagonista a un animal. Antes os cuento qué es lo que tenéis que hacer para registraros con nosotros en Sportium.es y poder disfrutar de estas slots, de mucho más, de todo lo que te ofrece esta página web. Lo primero que necesitas es un dispositivo electrónico con acceso a Internet. Introducir www.sportium.es en la parte superior de la pantalla verás un recuadrito verde donde pone Regístrate y donde tendrás que introducir tus datos tal cual aparecen en el DNI. Una vez estés registrado, si ya lo estás desde hace más de 30 días y has verificado tu documentación tienes acceso a promociones exclusivas y si es tu caso te invito a que las descubras. Y si no es el tuyo, si aún no estás registrado con nosotros, ve haciéndolo porque vas a tardar muy poco y vas a querer estarlo. Arráncate Game Show. Hola Sofía, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bueno, aparte de guapísima, Kika Cuoma, la tenemos en el plató, madre mía. Gracias, tenía yo mis dudas con el vestido pero he dicho venga. Que no, hombre, que no. Hay que arriesgarse. Claro que sí, claro que sí, la vida son dos días. Y, bien, pues vengo con... Tú bien lo has dicho, un animal, no has dado pistas, ¿no? No, bueno, he dicho que es muy conocida aquí en The Game Show, que es una saga también bastante común en el Sporting Mundus y, bueno, pues yo creo que nuestros seguidores y nuestros espectadores ya saben quién es. Puede ser, puede ser que lo sepan. Es una es lo que hemos visto mucho aquí, como tú bien dices. Y se trata de nuestra Anaconda, nuestra Anaconda Wild. Hoy viene con sorpresa, ¿sabéis por qué? Porque tenemos dos que ya conocemos, Anaconda Wild 1 y Anaconda Wild 2. Pero hay una novedad y es que tenemos Anaconda Wild 2 Power Play. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos, como veis aquí, un jackpot. Anaconda Wild no tenía jackpot, ahora tiene jackpot. Mira, empezamos con 5 euros que ganamos, apostamos 2, ahora mismo estamos apostando 2 y en cualquier momento, cuando menos nos lo esperamos, pues mira, nos podemos usar un jackpot de 34.000, 2.000 o 142 euros, ojo. Ni tan mal, ahora que vienen las fiestas, yo no le digo que no ni al más pequeñito de los jackpots. ¿Qué más? ¿Cómo funciona? Muy sencillita. He de decir que hoy las cosas vienen fáciles porque Anaconda Wild nunca pone las cosas muy complejas y a mí me gustas de mis slots favoritas, yendo por los carretes, dejando Wilds a su paso y cuando se acaba la función, pues cuando Anaconda vuelve otra vez al Wild del inicio, ¿de acuerdo? Así que cuantos más Wilds, cuantas más Anacondas nos hagan en los carretes, pues mejor, porque los comodines siempre nos van bien para ganar cositas. Y este sería el resumen, ¿de acuerdo? Anaconda Wild 2 Power Play y el extra del jackpot, que es mucho dinero que te puede tocar cuando menos te lo esperas. ¿Qué ha pasado? 5,92. A ver, si no nos salen las Anacondas, no pasa nada porque igualmente tenemos los Wilds normales y corrientes que nos pueden dar premios con esos comodines, ¿de acuerdo? Que para la gente que lo sepa, que ya sé que lo sepa, que se lo sabéis todos, que es un Wild, que es un comodín, pues por ejemplo, tenemos tres figuras iguales y nos falta una para tener premio, ¿de acuerdo? Pero en esa posición tenemos un comodín, pues ese comodín se transformaría en la figura que nos falta para darnos el premio. Así que, ¿qué te parece, Sofía? ¿Te gusta la Anaconda? De momento no has sumado la cabeza la Anaconda, pero está ahí cerca. Bueno, estamos esperando que aparezca la Anaconda para conocerla aquí en directo y sobre todo lo que significa conocerla, ¿no? Que es ganar premios. Hombre. A mí me están encantando las diferentes figuras que hay, como esta, por ejemplo. La chica. La chica. A lo mejor es la chica que invoca a la Anaconda o es la dueña o es ella que se transforma. Vete a saber, aquí la imaginación ya cada uno. Claro, no, aquí, como no lo estamos viendo, no podemos saber qué pinta la chica, pero oye, nos encanta. A mí, por lo menos, me encanta. Hombre, claro que sí. Siempre va bien tener figuras. No sé si tiene nombre, a lo mejor en información. No recuerdo yo ver que esta señora tenga nombre, así que cada uno que le ponga Sofía, ¿vale? Se va a llamar ya que le gusta Sofía. Aparte, Sofía se parece a ti. Así morena, con los rasgos marcaditos. Bueno, es un piropo eso que dice, porque la chica es muy guapa. Pues claro, Sofía, es que tú no te quedas por ahí, Haki. Y el cero y voy a tirar. Vamos a ver qué tal se me da la primera tirada de la noche, qué tal se me da esta ruleta esta semana. 44 euros que he ganado con mi número, el número 16. Yo siempre lo pongo ahí y mira, al final, de tanto, de persistir, me ha salido. Así que muy contenta con ese premio de 44 eurazos aquí, en directo con todos vosotros. Voy a hacer otra tirada y vamos a ver si sigo con la misma suerte. Venga, voy a cambiar de color y me voy a ir al negro. El par. Segunda docena. Y la tercera columna y el falta. Y voy a escoger un cuadro en el 2, 3, 5 y 6. Otro cuadro en el 31, 32, 34, 35. Otro cuadro, 17, 18, 20, 21. Una transversal en el 10, 11 y 12. La tirada de la noche, recordamos que en la primera he tenido un superpremio con 44 eurazos que he ganado con el número 16 rojo. Y ahora pues he ganado 21 eurazos con el número 19 rojo. Esta noche estoy en racha y como digo siempre, lo más importante es jugar de forma responsable y pasarlo bien mientras lo haces. Y bueno, si es con premios, mucho mejor. Voy a hacer otra tirada más. Voy a volver a cambiar de color y me voy a ir al rojo. Ahora voy a escoger el impar. Pasa, tercera docena y segunda. Para ambientarnos porque quedan dos días para Navidad. Mañana es Nochebuena y nosotros queremos celebrarlo aquí en The Game Show. Pero antes voy a explicarte qué es lo que tienes que hacer para registrarte con nosotros. En Sportium.es lo primero que necesitas es un dispositivo electrónico con acceso a Internet. Introducir en la página web www.sportium.es. En la parte superior de la pantalla verás un recuadrito verde donde pone Regístrate y donde tendrás que introducir tus datos tal cual aparecen en el DNI. Es muy fácil, muy sencillo y te adelanto que es muy rápido y probablemente tarde yo más en contártelo de lo que tardas en hacerlo tú. Tú en casa una vez registrado podrás disfrutar de todo lo que te ofrece la página web como por ejemplo que si estás registrado desde hace más de 30 días ya has verificado tu documentación, tienes acceso a promociones exclusivas. Se viene un programa, un programa especial de Navidad. Arranca de Navidad. Buenas noches, huele a Navidad. Sofía, vas muy guapa, vas muy papá Noela. Tú también, tú también vas muy navideña con ese vestido verde. De árbol. De árbol y los labios rojos me gustan mucho. De árbol de Navidad. Es que no tenía ningún vestido rojo, tenía un vestido rojo y negro pero dije, venga va, yo de verde ya que tú ibas, yo sabía que ibas de rojo así que nos conjuntamos un poquito. Vamos con la primera. Vamos con la primera. La primera yo creo que te va a gustar mucho, no la has visto. Bueno, a lo mejor en tu casa sí, pero aquí en el platón no la has visto y es un clásico de la Navidad de aquí de Sporting. Se llama Selfie Elfie. Y yo sé que a ti también te gusta hacerte muchas selfies, muchas fotos, a mí también. Así que la slot te va a gustar porque lo importante es hacerse una selfie con el protagonista, que se llama Elfie, obviamente. ¿Cómo funciona? Tendríamos el while, el comodín, que esto no falla. Están todas las slots y nos viene bien cuantos más mejor. Luego tendríamos la función Selfie Elfie, que son las partidas gratuitas. Y es que cuando nos salen tres en el carrete, uno, tres y cinco, es decir, en el primero, en el tercero y en el cinco, dejando uno de intervalo por el medio, activamos las partidas gratuitas, que son ocho. En estas partidas gratis hay una ruleta, una ruleta encima de los carretes, que tiene diferentes personajes. Por ejemplo, es que es un poquito complicado de decir, de explicar, aleatorio, cuando menos te lo esperas, una ruleta arriba, y depende del personaje que se pare, por ejemplo, si se para en el Papá Noel, todos los Papá Noel se hacen una foto con Elfie y se transforman en Wiles. Bueno, ayer me dijiste que tu slot favorita venía. Yo hoy entiendo que es esta, por lo que has dicho, que ya es una tradición aquí en The Game Show, y debo decirte que de momento también es mi favorita. Es que fíjate, creo que estamos en casa de la abuelita o en casa de la familia, con los cuadros navideños, está muy bien decorada, aparte de que esta no la han decorado solo para la Navidad, esta ya es así por siempre, de siempre. Mira, Selfie Responds, lo que os decía, de forma aleatoria, fíjense en la ruleta de arriba, que giran muchos personajes, y se para en, bueno, pues con el otro, uno de los chicos que está invitado a cenar. Bueno, pues en esta ocasión el grupier ha tenido más suerte que yo, porque tenía un blackjack desde el inicio, con lo cual contra eso no se puede hacer nada. Pero bueno, mira, por lo menos hoy he tenido un poquito más de suerte a la hora de pedir las cartas, y he llegado hasta el final menos con una mano. Pero bueno, voy a hacer otra tirada. Con el 16 voy a pedir. A ver. Bueno, pues he ganado dos manos, una la he empatado y las otras dos las he perdido, pero bueno, he mejorado con respecto a la partida anterior. Voy a hacer otra tirada más. Con el 20 me planto. Con el 17 me planto o pido. Iguales, dos, números, tres. Bueno, ¿cuánto? Me ha ganado el grupier, ¿a cuántas? ¿A dos? Bueno, dos victorias y un empate. Igual que antes. Por lo menos me quedo como soy. ¿Tengo tiempo para alguna más? Si no, una más. Venga, voy a hacer una más que estoy disfrutando y jugando aquí con todos vosotros en directo. Venga, con el 7 voy a pedir. Esta última mano claramente no era la mía, pero bueno, he tenido un empate con el grupier. Venga, voy a hacer la última para acabar la noche bien y para empezar la Navidad con ganas de que me traiga suerte. Papá Noel. Con el 10 voy a pedir. Pido. Pido con el 10. Y el grupier creo que también me ha ganado varias manos. Dos empates, pero bueno, no está mal. Yo voy a dejar el Black Jack aquí y me voy a ir con Gemma, que seguro que mi suerte va a mejorar y mucho. Con esas slots navideñas que nos trae para cerrarla, no sé, para cerrar la semana.